El vocalista del grupo Jarabe de Palo, Pau Donés, había enfrentado el cáncer y parecía que ya iba mucho mejor, pero ahora le encontraron nuevamente y él sufrió un mensaje muy emotivo porque nuevamente le detectaron un tumor. A través de su blog personal, Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, publicó una emotiva carta en donde da una mala noticia a su público. El cáncer regresó a su cuerpo, esta vez en una membrana que cubre la parte inferior del abdomen. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Cómo iba a afectar nuestros planes? Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Y es que en septiembre del 2015, Donés anunció que lo habían operado de cáncer en el colon, motivo que lo obligó a retirarse por un tiempo de los escenarios y cancelar sus giras. Siete meses después, en abril del 2016, el cantante anunció que estaba limpio de cáncer, de tal manera que los planes no se hicieron esperar y comenzó a escribir temas para su nuevo disco, además de un libro, los cuales saldrán al mercado en los próximos meses. Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que a descansar, así que de momento habrá que abrazar los conciertos que teníamos en España y América para este otoño, por lo cual os transmito mis más sinceras disculpas. Por lo demás, insistir en el asunto de la prevención. Una vez más lucha por su salud contra el cangrejo, como llama a su enfermedad y lo hará sin alejarse de la música, pues es arriba de los escenarios donde se siente más vivo que nunca. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezaremos con los conciertos, conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, con trabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Qué triste, qué triste porque un muchacho que está lleno de vida, de un gran futuro, de repente está malvada enfermedad del cáncer, ¿no? Sí, el cáncer es terrible, pero él lo ha tomado con bastante fuerza.